honguito hua agredido durante pelea a machetazos en la 42 de caputillo el distrito nacional vamos qué pasó con honguito vuelve a hacer noticias un hito hua este muchacho que de verdad sigue generando noticias por todo lo que hace y siempre en cosas malas entonces circula en las redes el vídeo en el que se ve al urbano elvin manuel santos alcántara conocido como honguito hua ser herido tras un supuesto altercado con machetes registrado en la 42 del populoso sector capotillo hasta el momento se desconoce el estado de salud de santos alcántara vamos a vernos bueno no tenemos las imágenes porque pues de verdad podrían ser muy muy difíciles pero se la tenemos por ahí vamos a ver o qué te digo si fuera juan luis guerra que le pasaba sorprendido exacto a que usted escucha hirieron a juan luis guerra de un machetazo en la cabeza que usted escucha en la 42 hoy eso fue una cosa estremecedora en el mundo pero de honguito hua de honguito que es lo sorprendente mira qué es lo que podemos esperar o sea ni más ni menos eso no a mí en lo particular eso a mí no me asombra para nada y a usted bueno realmente son noticias que realmente no debieran de ser noticias no debieran de estar en el tapete no debiéramos ni hablar de eso honguito que creo que fue ayer o antes de ayer salió salió de preso porque estaba preso oye también estaba preso por la gente no lo voy a aceptar luego cayó preso poco creo que fue por el problema de fútbol por él y creo que todavía no fue por a mí ilegales verdad si fue por a mí ilegales y lo encontraron al mil legales y entonces estaba preso yo no sabía entonces él el ayer lo antes de ayer salió de la cárcel y entonces amanecimos con esta noticia de que lo lo amachetean se decide se dice en la que en el capotillo de la 42 y yo me imagino que nada bueno estaba haciendo un guito no es posible porque yo graban temas musicales pero al parecer tú sabes se topó con uno más rula y que hay por allá mire el líder mírase a los tablas de honguito porque ru inmediatamente dimensionaron a un poquito guaya como que se puso capis baja porque hay que decirlo que ese es su artista favorito entonces ya cuando 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 uno dice cosas de honguito ya adentro se hiere no 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 cual no una mala me la subió me la subió me la subió me la subió yo levito en el pasillo me la subió me la subió me la subió bueno en realidad con respecto a este cantante así que en realidad por ahí no dice talento por lo que dice porque inter porque no tiene talento no tiene ningún talento el único que es intérprete intérprete desde el bajo mundo de una persona que pone el bajo mundo pero cantante altita por ningún lado no es que yo entiendo desde el principio que hay un guito es una persona que desde sus comienzos yo bueno en realidad yo no lo sigo y me interesa es una persona que está sí o se está haciendo que nosotros lo sigan hacia el camino de la mediocridad entonces qué es lo que vamos a hacer nosotros lo más chiquito realmente no no es muy cruel la cosa que decirla como son en realidad es una persona de un sistema fallido no pero ha tenido la oportunidad de interesarse claro que sí y no lo ha hecho ha caído por eso muchísimas veces porque el sistema no lo endereza en el sistema bueno es que no podemos seguirle tanto el sistema cuando una persona viene de fábrica con problemas mentales compañeros tampoco así el sistema se ata hasta donde yo pueda pero ya cuando hay problemas en la cabeza aquí pero de todas formas si se puede espérate después se puede salir a flote o sea los padres que supervisan la música que escuchen sus hijos entonces no no hagan que una persona de tanta que se le puede decir honguito nosotros lo que podemos hacer un bien evitando que nuestros hijos escuchen este tipo de música y que vean este tipo gracias a dios que no está sonando está y la llamada a ver salud oye yo te pregunté ahorita las redes de la chica que está ahí con ustedes no de la modelo hay que linda del aire 11 la voy a poner pública la mujer comprometida por eso que inventa aquí ya regresamos en breve bien